Una mirada Tú me desnudas, me calzó palabras, ya me entiendes Yo río pensando en lo que siento Estos ojos de amor, amor inmenso Me lleva a lo alto y toco el cielo Me hace volar lejos del suelo Me ha besado espacio, me almohada Susura mi oído, dulces palabras Tan lejos que estás y te siento tan cerca Tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en un eterno Vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza Yo quiero tenerte ahora en mi cama Tenerte conmigo hasta mañana Y luego dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día Te sientes que pierdes esta vía Te entrego la llave de mi alma Y el mapa para volver a casa Te espero saltar en mi terraza Teniendo un café en la que es tu taza Trimando unos besos para que puedas Mandándote besos a la puerta Para que así nunca más te pierdas Para que así nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor, amor esclavo Por este amor amor esclavo, por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso, por este amor amor deseado Como te estoy, te estoy pensando, como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado, como volando en tus encantos Por este amor amor esclavo, por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso, por este amor amor deseado Quédeme Michel Tan lejos que estás y te siento tan cerca, tu voz en mis noches, mi única estrella No importa pensar en meterlo, vivamos ahora y sin remedio Pongamos un sello de confianza, yo quiero tener fiel en mi cama Vente conmigo hasta mañana, no puedo dejarte hasta que vuelvas Por eso te digo que si un día, te sientes que pierdes esta vida Me traigo las llaves de mi alma, y el papá para volver a casa Me traigo las llaves de mi cama, me traigo las llaves de mi cama, y el papá para volver a casa Para que si nunca más te pierdas Para que si nunca más te pierdas Como te estoy, te estoy amando Como te estoy, te estoy sintiendo Como te estoy, te estoy queriendo Por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso Por este amor amor deseado Como te estoy, te estoy pensando Como te estoy, te estoy deseando Como los días que han pasado Como volando en tus encantos Por este amor amor esclavo Por este amor amor hallado Por este amor amor inmenso Por este amor amor deseado Por este amor Un amor esclavo Un amor deseado Un amor inmenso Un amor adiado 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 Un amor adiado